Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla el papi, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla el papi, que los cumpla feliz. Que nos cumplan feliz Que nos cumplan feliz Que nos cumplan feliz